...que ha sido declarada reciente Patrimonio de la Nación en el 2007. Es una festividad bastante importante que su celebración entre el mes de febrero y marzo dependiendo de las fechas del calendario. El carnaval ayacuchano es también conocido como el nombre del carnaval huamanguino. No, se trata de una festividad que si bien debe su nombre el de carnaval a una tradición traída por los españoles de celebración de la fertilidad tanto de la tierra como de los seres vivos. La época de carnaval ayacuchano presenta una fecha movible, sin embargo las celebraciones que se llevan a cabo en este tiempo son constantes y entre ellas se pueden encontrar como elemento clave las llamadas comparsas. El primer día de aparición de las comparsas en un recorrido coincide con el ingreso a la ciudad de la representación Ñocarlabalón, que representa el comienzo del carnaval. Con ustedes, el carnaval ayacuchano. Suéltala maestro. Fuertes aplausos para recibir a los niños de 5 años. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el centro vamos a pedir por favor a la profesora Irma que se ponga en el centro con sus estudiantes para tomarse las fotitos del recuerdo.